Chimbombo News Chimbombo News nos sorprende una vez más con su informe sobre el Festival de Música Religiosa llevado a cabo por la Escuela de Música del Alzo Espado de Santiago el día 5 de diciembre pasado. El interés a esta clase de música sigue tan vigente como siempre. Chimbombo News